Esta es la zona Barrio Libertad, Curreje al final, Curreje y Tuzengó. Estamos realizando una serie de procedimientos, allanamientos con intervención de la Dirección de Operación y Seguridad y personal propio de la Dirección de Investigaciones. Esto es con un corrolario de una investigación realizada con relación a un robo calificado ocurrido el fin de semana último en una tienda ubicada en calle Montevideo y San Martín, un lugar donde varios masculinos irrumpen en forma violenta, reducen al propietario y a la gente que se encontraba en el interior del local y les sustraen gran cantidad de prendas de vestir que tenían para la venta, como hacer elementos también de electrónica. Hoy estamos allanando un resultado positivo, lo que nosotros consideramos, estamos secuestrando algunos motovehículos que pudieran estar relacionados porque los autores se movilizaban en motovehículos y se dieron a la fuga en cuatro motovehículos y también estamos recuperando parte de lo que podría ser la mercadería sustraída que se encontraba en el interior de una bolsa de similares características a la utilizada por los autores al momento de consumar el hecho. Así que todo esto, con los datos y la identidad de las personas que tenemos identificadas, van a ser aportados a la Fiscalía Interviniente. ¿Las ocho personas se estarían identificadas? En totalidad de seis tenemos identificados, que son los que ingresan al local comercial y también la relación que tendrían, que serían los conductores de los motovehículos en el cual estas personas se movilizaban. Así que todo eso, como les decía, va a ser aportado a la Fiscalía. ¿Personas conocidas en el ambiente directivo? Sí, la mayoría tienen antecedentes policiales y judiciales por su relación en hecho violento y en hecho de similares características ocurrido en esta ciudad. Algunos ya han tenido hasta condena por esta clase de ilícitos. ¿Podría haber detenciones? Es muy probable que la Fiscalía, en base a todos los elementos y los informes que el personal de la División Robo y Hurto Aporte, va a tomar alguna medida del caso. Gracias por ver el video.